Estamos convencidos de que la cooperación entre instituciones genera acciones positivas en nuestros ciudadanos. Desde la activación del Consejo de Salud desarrollado la tarde de lunes 2 de marzo, se establecieron compromisos entre el GAT municipal y el Distrito 2 de Salud en Catamayo, para capacitar a los funcionarios y trabajadores municipales acerca de las normas de salud que deben aplicarse ante el brote de coronavirus en el país. Por lo cual nosotros como Distrito de Salud se han creado unos lineamientos operativos para trabajar durante todo este tiempo que dura este tipo de pandemia con los problemas respiratorios y entre estos la sintomatología o la enfermedad que podría lo que así se verse afectada en nuestra comunidad. Las capacitaciones se llevarán a cabo en la municipalidad durante esta semana y luego se replicarán en los establecimientos educativos y lugares en donde haya congregación masiva de personas. Sí, agradecer lo que dice al abogado Figueroa, realmente lo que dice Armando, yo creo que es una persona que reconocemos para quienes ya habitamos acá en Catamayo por la predisposición que tiene, yo he leído con atención muchas veces en diversos lugares de aquí del cantón que dice solo el pueblo es a su pueblo, y en ese sentido realmente si trabajamos como función de pueblo viendo por la salud de nuestros pueblos lo que sí se tendremos en forma horizontalizada todas las instituciones lo que sí sea algo que dar. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023.